Vamos a cambiar de tema porque sigue este proceso de concientización respecto al tránsito y el Rotary Club también se suma. Sí, estamos trabajando con una folletería, dejándola en los comercios de San Genaro para concientizar para el uso de casco. Pedimos una autorización a la municipalidad como para hacerlo y trabajar un poco en conjunto en todo esto. Y bueno, no estamos como adheriendo a ellos a trabajar para que San Genaro sea lo que tiene que ser en Noviano, ¿cierto? El uso del casco es muy importante, tuvimos varios accidentes y bueno, estamos empezando a trabajar despacito junto a ellos para concientizar a las personas de San Genaro que usen el casco. Con frases cortas y concisas, ¿qué dan ese mensaje del uso del casco? Bueno, hay uno que dice, frágil, nadie es tan cabeza dura como para no usar casco. Y después tenemos otros dos más que también van en eso. Yo pienso que esto es un trabajo con conciencia, por ahí, vos cuando lo vas a dejar a los comercios o a las instituciones que le estamos dejando este folleto, te explican y quieren cómo resolver el problema de un instante para el otro. Yo pienso que es un proyecto, la municipalidad está trabajando bastante bien en este momento con lo que sea controles de tránsito. Y nosotros, bueno, ponemos un granito de arena como para fortalecer todo esto. Otra de las cosas que nos querías comentar, Enzo, ¿a qué se debían? Mirá, nosotros ya cerramos, estamos en un receso hasta 15 de febrero, pero hicimos una entrega de mil pesos a la causa del distrito 49-45 de Rotary, que era o juntar alimentos o hacer un depósito al distrito para los inundados del norte de Santa Fe y Entre Ríos. Así que, bueno, nos juntamos todos los Rotary, que somos 97 clubes y uno de una manera u otro de otra participamos en esto, que pienso que es algo fundamental mandar a la ayuda a esta gente que en este momento se encuentran en esas condiciones. Y lo que te quería decir, que ya salió la nota por televisión, pero vale recalcarlo porque es algo muy importante, junto al Rotary de La Matanza, donde está Hernán Probot y su señora Constanza. Tuvimos unas comunicaciones y, bueno, hemos traído en conjunto al Sámico de San Genaro 15 cajas de medicamentos, en los cuales tengo que agradecerle mucho a la exdirectora Silvina Fermari, porque había que hacerlo en medio de urgencia, a Carolina Beranzetti también, que se prestaron para toda esta gran movida que se hizo. No se había dado mucha difusión antes porque queríamos estar seguros de lo que teníamos que hacer. Aparte, no eran medicamentos que manda Salud de la Provincia, sino eran específicos. Así que, bueno, eso fue otra gran y estamos trabajando en algo que puede ser muy bueno también. Esto pasa por Rotary de La Matanza, lo cual me lo están gestionando ellos y algo sobre el agua. Esto tampoco me quiero adelantar mucho. Ya empezamos a mandar lo que sea todas las carpetas del gran problema que tenemos, porque tiene que ser muy minucioso lo que tenemos que mandar allá para que realmente lo aprueben. Así que eso se ha hecho, gracias también a la cooperativa de Agua Potable, que nos cedieron todos esos papeles y, bueno, ya se mandó un presupuesto. Así que el espacio se va avanzando. Esto puede ser algo a dos o tres años. No sabemos el tiempo que puede demorar, pero son con participaciones que son a nivel internacionales, a las cuales después tienen que intervenir algunas de nuestra sociedad. Pero así terminamos este año de Rotary y, bueno, y con un enero también cargado de trabajos y para una segunda parte pensamos que vamos a tener un gran año con muchos proyectos en vista. Está el décimo concurso literario y, bueno, y tenemos a un nuevo presidente, que es Luciano Cecchini. Rotary elige su presidente seis meses antes de entrar en gestión. Así que, bueno, esperemos que tenga un muy buen año con el acompañamiento de todos los rotarios a Gerani. Para finalizar, la nota con el tema que habíamos comenzado en su tiempo, se unió la policía, la municipalidad, bomberos y ahora también ustedes. ¿Cómo surgió esta idea? Nosotros, cuando fuimos a pedirle la autorización a la municipalidad, no estamos dentro del grupo, somos unos colaboradores externos de eso, pero, bueno, pienso que despacio nos tenemos que ir integrando cada uno de su lugar a esta gran movida que se está haciendo. Ellos lo hacen, me parece, que a un nivel profesional, un nivel al cual tienen que controlar la sociedad. Y nosotros estamos con algo de concientización, con folletería y todas esas cosas, respaldando lo que están haciendo ellos.